Se encuentra listo el operativo de seguridad de fin de año para garantizar la integridad de las personas que acudan al Boulevard Manuel Ávila Camacho a dar la bienvenida al 2022. Alfonso García Cardona, director de Protección Civil de Veracruz, señaló que participarán la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil, entre otros. Se invitará a las personas a retirarse cerca de las 7 de la mañana. Mira, son diversas fuerzas de tarea en las que vamos a estar participando en este operativo. Vamos a iniciarlo ya alrededor de las 3 y media, 4 de la mañana sobre el Boulevard. Esto es estar haciendo algunos rondines con unidades de las diversas fuerzas de tarea, como es policía, lo que es tránsito, protección civil y en puntos estratégicos dejar paradas unidades de bomberos y ambulancia por cualquier pasión que pudiese ocurrir en el Boulevard, bueno, de manera inmediata poder reaccionar ya después de los primeros rayos del sol. García Cardona exhortó a que los asistentes se apeguen a los protocolos sanitarios correspondientes, aunque admitió que lo mejor sería evitar las aglomeraciones. Ya en las recomendaciones, todos lo sabemos, nos han inundado con la información en diversos medios de comunicación de lo que tenemos que hacer. Aquí lo importante es el curso de cubrebocas, la sana distancia y también no abusar del alcohol. Por eso el alcohol hace que haya muchos incidentes recientes, pero bueno, lo recomendable en cuestión o lo más viable sería no asistir. García Cardona fue ratificado como director de protección civil del municipio de Veracruz, es decir, se mantendrá en el cargo durante la nueva administración local. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.